Les presentamos las noticias de hoy jueves 16 de mayo PNC y Ministerio Público desarrollan 11 allanamientos en Santa Rosa Investigadores policiales informan diligencias en distintos sectores de Santa Cruz, Naranjo, Santa Rosa La Policía Nacional Civil informa que las diligencias de allanamientos, registro y secuestro de evidencia Cuentan con el objetivo de localizar indicios para fortalecer investigaciones en curso A su vez la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público lleva a cabo dos diligencias En la aldea oreganal Teculután, Zacapa, en seguimiento de una denuncia por posible explotación sexual de una adolescente Bomberos atienden heridos de ataque armado en el interior de un bus en Chimaltenango Fiscales del Ministerio Público cierran la vía en ambas direcciones en el kilómetro 51 Ruta Interamericana del Tejar por el percance Bomberos municipales departamentales informan acerca de tres personas heridas dentro de un bus de transporte público Los bomberos indican que dos víctimas han sido trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango Y uno al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICCS, entre ellos el conductor de la unidad del transporte Provial reporta colisión de dos vehículos en el kilómetro de la ruta al Pacífico La autoridad vial informa que dos vehículos tipo pick-up colisionaron en la carretera CA9 dirección sur en Palín, Escuintla La Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial indica que el accidente de tránsito ocurrió En el kilómetro 34 de la ruta al Pacífico solo ocasionó daños materiales Sin embargo, la colisión obstruye el carril izquierdo y el 10% del derecho hacia el norte Reportan cinco fallecidos en ataque armado en Bárcenas, Villanueva Socorristas informan ataque en la colonia La Joya, López Ramírez, zona 2 de Bárcenas La Policía Nacional Civil, PNC y el Ministerio Público indican que el hallazgo de tres motocicletas A un costado de cuatro personas fallecidas A su vez, la quinta víctima fue ubicada en una calle paralela Los bomberos municipales departamentales dan a conocer que las víctimas no han sido identificadas Pero se calcula su edad, entre 18 a 25 años Para más información visita nuestra página www.izavalentetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrio, reportó Orlando Ramírez Para Izavalentetv y Radio Feilo www.izavalentetv.com